Música Amo los bajeros perdidos Que vuelven desde más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Puelven de nuevos recuerdos Los horas jóvenes que di Y desde el mar llegó un fantasma Hecho de cosas que me perdí Como fue el sueño Un sueño que perdimos Como perdimos Los bajeros del mar Un sueño breve Que antiguo acaba el tiempo En los espejos no puedo reflejar Después busqué Perden de tantos otros Aquell otro en todo ser más Porque podré reconocer Cuando un adiós Es un adiós La soledad me devoró Desfuimos dos Un sueño que perdimos Un sueño que perdimos Un sueño que perdimos Que perdimos Que perdimos Allá A confundirse con un cielo Y nunca más podré recuperar Y nunca más podré recuperar